El Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria destacó a Costa Rica por su desempeño en el tratamiento de la malaria, según explicó el Ministerio de Salud del país centroamericano. Este reconocimiento es parte de la iniciativa conocida como Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española, EMIE por sus siglas, que es financiada por el Fondo Mundial por medio del modelo de fondos de recompensa, mediante el cual los ministerios de salud logran los objetivos de erradicar la enfermedad. Este proyecto comenzó en enero de 2014 y la primera fase finalizó en junio de 2017. Se estima que la segunda fase iniciará a partir del próximo año. Costa Rica asumió el reto de acoger las recomendaciones propuestas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y eliminar la malaria. En 2015, Costa Rica lanzó el Plan de Eliminación de la Malaria en Costa Rica 2015-2020, cuyos objetivos son suprimir la transmisión de la enfermedad para el 2020 mediante la Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia basada en laboratorio, manejo integrado de vectores, comunicación social y participación social, atención médica y manejo de ambiente. La investigación y tratamiento supervisado a todos los casos confirmados es uno de los logros destacados por el Ministerio de Salud costarricense, así como las estrategias innovadoras para los trabajadores agrícolas y el compromiso a la eliminación de la malaria principalmente mediante la financiación interna sostenida. Según datos oficiales desde 2012, Costa Rica no presentó casos de transmisión autóctona de malaria, sin embargo en 2017 ya se han contabilizado al menos cuatro casos en la provincia de Limón, tres en Heredia y dos en la provincia de Alajuela.